Señor embajador, el doctor Eric de Dinamarca por estar acá presente en la Comisión Quinta. Embajador, esta es la comisión que le competen los temas mineroenergéticos. Y a buena hora usted viene a la comisión a presentarnos cuál ha sido la estrategia que en Dinamarca se ha llevado a cabo. Llevan 50 años trabajando en materia de transición en efecto. Y nosotros llevamos solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de estructuración legal, podría decir uno que tres años, cuando nace la ley de transición energética que dejó el expresidente Iván Duque. Si bien el presidente Uribe inauguró el primer parque eólico en La Guajira, luego llega el presidente Juan Manuel Santos y crea la ley que le da vida a los proyectos de energías renovables no convencionales para que ingresen a la matriz energética. Tuvimos un gran salto en el gobierno del presidente Iván Duque y ahora vemos en el gobierno del presidente Gustavo Pedro, pues hay una gran intención de sacar adelante la transición energética. Sería muy importante entender por qué Dinamarca le dijo no a la energía nuclear. Nosotros en este Congreso estamos trabajando un borrador de proyectos de ley de energía nuclear, liderado por el Pacto Histórico. Y yo me sumé. Y creo que es importante abrir la discusión, abrir el debate con tranquilidad. Creo que es fundamental tener claro, y nosotros lo sabemos, en Colombia el 54% de nuestras exportaciones dependen del petróleo y del carbón. Y nosotros no podemos de la noche a la mañana acabar con estas exportaciones, porque entonces cómo vamos a lograr la transición energética, cómo vamos a sustituir el 54% de las exportaciones en nuestro país, que son fundamentales. Yo se lo he manifestado al ministro de Minas. Creo que Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Pedro, debería implementar de manera urgente una ventanilla única para los proyectos de energías renovables no convencionales. Porque hoy la transición energética en materia de proyectos de energías renovables no convencionales está en riesgo. Si se sigue aplazando las licencias ambientales y los trámites ante el gobierno nacional, nosotros quizás tenemos que abandonar los dos proyectos más importantes de energías eólicas que están construyendo en el país. Y es el proyecto Alfa y Beto, y aquí es donde tenemos que dialogar todos. El Estado, los empresarios, las comunidades, el Congreso de la República y las experiencias internacionales. Y finalmente, embajador, yo creo que es muy importante el proyecto que está adelantando el gobierno nacional con el tema de comunidades energéticas. Yo lo aplaudo, parece un proyecto bonito, interesante, pero no podemos desconocer la importancia que tiene el presidente los grandes proyectos de energía renovables no convencionales. Creo que los dos tienen que ir de las manos, porque de comunidades energéticas nosotros no vamos a fondear el sistema general de regalías y no le vamos a dar equilibrio a la seguridad energética de todos los colombianos.